Música Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro especial con la ciencia. Julio Urbina, ingeniero electrónico egresado de la UNI, actualmente en la Pennsylvania State University, viene a Perú con un grupo de jóvenes en un programa de la Comisión Fulbright, de intercambio académico Perú-Estados Unidos. La Fulbright la conocemos desde hace mucho tiempo pero no podíamos imaginar que su trabajo, su labor nos iba a traer a Julio con nosotros y quién mejor que él para explicarnos todas las posibilidades que hay de cooperación entre Perú y Estados Unidos en el campo de la ciencia y la tecnología con el apoyo de la Fulbright y eventualmente con otras organizaciones norteamericanas. Nosotros estamos muy contentos y agradecemos a Julio porque colabora mucho con el Perú y ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades. Es un ejemplo de lo que es el sueño americano, es decir, gente de origen popular, llega a las universidades norteamericanas de gran prestigio y además lo más importante es que nos trae a Perú los mensajes para los jóvenes de que el sueño americano también puede convertirse en un sueño peruano. Un aplauso para el sueño americano. Un aplauso para el sueño americano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montoya. Bueno, solamente para agregar un par de cosas, yo estoy visitando el Perú, visitando la Universidad Nacional de Ingeniería como parte del programa U.S. Scholar Fulbright para profesores norteamericanos. Entonces, parte de mi trabajo en Perú es promover, como dijo el doctor Montoya, el concepto del sueño americano, que es incluido en mi proyecto Fulbright, aparte de promover obviamente las ciencias e ingeniería. Brevemente, el concepto del sueño americano tal vez lo habíamos escuchado, pero ¿en qué consiste? ¿en qué es el sueño americano? En Estados Unidos existe esta frase muy familiar, que dice que no importa el origen de donde uno viene, no importa el medio socioeconómico de donde uno proviene. Y nos dicen que si uno trabaja duro, se esfuerza, es posible mejorar nuestra condición económica, nuestra condición familiar y sobre todo poder darles una mejor condición a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, el concepto americano es básicamente la realización de uno, tanto profesionalmente y personalmente. Como dijo el doctor Montoya, yo soy, vengo de una condición muy humilde, ya me han entrevistado en otras ocasiones y cuento cuál es mi origen. Tuve la suerte en Estados Unidos, hice mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Illinois. Y luego empecé a trabajar como profesor primero en la Universidad de Arkansas y actualmente soy profesor asociado en Penn State University. Y eso me permite regresar al Perú luego de varios años para compartir tanto el concepto del sueño americano y también la parte profesional. Mi intención visitando el Perú es desarrollar vínculos entre Perú y Estados Unidos de intercambio estudiantil, tanto de pregrado, posgrado, y también de intercambio de profesores. La Comisión Fulbright en Perú me ha apoyado mucho y existen programas que apoyan para los profesores. Existen programas de apoyo para, pueden enviar un profesor de Perú a Estados Unidos para que obtenga su maestría, por ejemplo, y obviamente el doctorado consecuentemente luego de ello. El doctor Montoya me ha pedido que hable sobre cómo uno se va a Estados Unidos, cómo uno logra estudiar en Estados Unidos. Justamente esta tarde estuve en la Universidad Nacional de Ingeniería con un grupo de la Embajada de Estados Unidos que tuvieron la gentileza de visitar la UNI. Nos visitó el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos, Jaquín Hassan, representante de la Comisión Fulbright, y también representantes de USA Education, que lo quiero mostrar, que dieron una charla muy bonita, ¿no? Y que les sugiero visiten, ¿no? Donde pueden encontrar mucha más información, asesoramiento, ¿no? Si es que tienen intención de estudiar en Estados Unidos, ¿no? Así es que USA Education es un buen lugar para buscar información de becas, asesoramiento a todo nivel, ¿no? Ellos tienen un proceso muy formal, muy serio. Me agradó mucho aprender hoy día, ¿no? Sobre el trabajo que ellos hacen. Lo que voy a compartir es la parte personal mía, ¿no? Y también cosas que yo he observado como profesor, ¿no? ¿Cómo uno se llega a ir a Estados Unidos? El requisito fundamental, y es lo que también enfatizó hoy día Education USA en la UNI, es obviamente el dominio del idioma inglés, ¿no? El idioma inglés es básico, ¿no? Para estudiar en Estados Unidos, el examen que hay que pasar para estudiar el estudio de posgrado es el examen TOEFL, ¿no? Test of English as a Foreign Language. Ese es el primer requisito, es pasar, obtener excelentes notas en el examen TOEFL, pero además hay que tomar un segundo examen, ¿no? Dependiendo de la carrera, pero en ciencias e ingeniería es el examen GRE, ¿no? En otras especialidades, medicina y negocios, hay otros exámenes, ¿no? Yo estoy más familiarizado con el GRE y el TOEFL. Estos exámenes hay que darlos, obviamente, con el mayor rendimiento, hay que tratar de sacar el cien por ciento, porque cuando uno postula a Estados Unidos, tiene que considerar que uno compite con todo el mundo, ¿no? Entonces, las aplicaciones que uno revisa en Estados Unidos son aplicaciones, como dicen, holísticas, ¿no? Son integrales, abarcan muchas cosas, ¿no? Uno de ellos es el examen TOEFL, el examen GRE, lo otro que se considera es las cartas de referencia, lo otro son las notas, ¿no? Las notas de uno de estudiante como pregrado. Pero también consideramos los ensayos, ¿no? Hay que escribir un ensayo y el ensayo, diría yo, es una componente sumamente importante, ¿no? En la que uno describe, en la que uno explica por qué uno quiere ir a estudiar lo que uno propone, ¿no? Y lo otro es la parte profesional, ¿qué hemos hecho? O sea, aparte de ser alumnos, ¿qué más hemos hecho en la parte académica? Se han publicado artículos o se han presentado presentaciones en conferencias y también actividades de liderazgo, ¿no? La ayuda a la sociedad, ¿no? Simplemente, no se trata simplemente de ser uno, ¿no? También hay que aportar a la sociedad, ¿no? Y justamente como parte de eso es que he traído también acá al Perú 11 alumnos de ingeniería, ¿no? De Penn State, que se acaban de regresar hace unos días, para promover que ingeniería no simplemente se trata de hacer dinero, ¿no? También se trata, obviamente, de aportar a la sociedad, ¿no? El proyecto que ellos estuvieron trabajando es una casa digital, una casa ecológicamente sostenible para pueblos jóvenes acá en Lima, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos las aplicaciones de los estudiantes que quieren estudiar en Estados Unidos, se ven esas componentes, ¿no? Y como dije, el ensayo tal vez es uno de los componentes sumamente importantes en el que uno tiene que explicar, como repito, lo que uno quiere estudiar. En el caso mío, yo tenía la dificultad, ¿no? Porque en la UNI no nos dan, pues, nos califican de 0 a 20, pero nunca se saca 20, ¿no? Entonces, la desventaja que tenemos es cómo nos comparamos nosotros con respecto al resto del mundo, ¿no? En la que el sistema es A, B, C, D, en Estados Unidos A, B, C, D, ¿no? Siendo la A la excelencia. Y en el caso de la UNI, pues, el promedio, ¿no? Es 13, 14, ¿no? Con notas, se consideran notas excelentes, raras excepciones, se ve 15, 16, promedio final, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para vender nuestra imagen, vender nuestra calidad intelectual y académica? Esto es un reto, ¿no? Y eso también trato de promover yo, ¿no? Como peruano que soy, ¿no? En Estados Unidos promuevo mucho la educación y también la calidad del estudiante peruano, ¿no? Entonces, esos seis componentes son muy importantes y, como les repito, USA Education les da una serie de asesoramiento y también, como ellos decían, hay que identificar la universidad donde uno quiere estudiar. Obviamente que el otro componente que es importante es el financiamiento, ¿no? Porque una buena educación cuesta, ¿no? En Estados Unidos las universidades cuesta, pero hay mucho financiamiento, ¿no? Hay mucho apoyo para estudiantes que tienen buen nivel académico, ¿no? Un método de irse a Estados Unidos, obviamente, es los programas de la beca Fulbright, ¿no? La beca Fulbright es uno… Yo no fui a Estados Unidos por el programa Fulbright. Yo hace 20 años tuve la suerte de trabajar en el Radio Observatorio de Jicamarca con el doctor Ronald Guzman, quien fue mi mentor, quien me ayudó y me sugirió y me animó, ¿no? A estudiar en el extranjero. Yo tuve la suerte de cuando estuve trabajando en Jicamarca, yo ya sabía inglés, lo aprendí de joven. Y esa es otra historia que la contaré en otro momento. Pero tenía esa, digamos, esa habilidad, ¿no? De dominar el idioma inglés que me permitió y abrió muchas puertas, ¿no? Entonces, el proceso de admisión, en ese momento, el doctor Guzman me ayudó muchísimo. Me dio muchas sugerencias, muchas ideas, sobre todo para, digamos, explicar, ¿no? La nota que uno tiene, ¿no? En este caso, en la UNIC, comparado con el resto del mundo, ¿no? O sea, el porcentaje, si uno divide, por ejemplo, 13 entre 20, ¿no? No es un porcentaje bueno. Pero me dio muchas ideas y pude no escribir un buen ensayo. Me ayudó mucho a revisar mi ensayo. Y obviamente que en la preparación, el proceso de preparación, todo esto requiere mucho tiempo, ¿no? O sea, cuando uno quiere postular, uno tiene que, de verdad, tener mucha seriedad, ¿no? Porque uno va a escribir un ensayo y uno jamás va a enviar el primer ensayo que uno crea. Hay que pedirle a muchas personas que lo revisen. Y lo revisen, y lo revisen, y pulirlo. Porque, obviamente, no hay un límite. Creo que dicen tres o cuatro páginas. Lo normal, lo normal que yo veo en todas las aplicaciones, el promedio son dos páginas, dos páginas y medias, máximo. Porque ustedes deben considerar que tenemos miles de aplicaciones y no vamos a leer, pues, este, cuatro o cinco páginas. Tiene que ser conciso, ¿no? Y los ensayos tienen que estar, pues, cada línea, cada oración que uno escribe tiene que estar bien pensada, bien coherente, ¿no? Para llamar la atención. Porque yo, por ejemplo, cuando reviso aplicaciones, veo las dos primeras oraciones y si no me conecto con la persona, si no me dice por qué debemos considerarlo en el programa grabado, yo no continúo leyendo, lo separo, ¿no? Entonces, como se dice en inglés, el engagement, how do you engage people, ¿no? Para que lean la aplicación. Es muy importante. Para escribir un buen ensayo, obviamente hay muchos cursos que hay que tomar, hay una serie de cosas que uno debe de practicar y desarrollar, pero para lograr un buen producto hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Para que otras personas que no hayan visto nuestro ensayo nos puedan dar muchas recomendaciones, ¿no? Lo otro que también es importante son las cartas de referencia, ¿no? Acá en las universidades de Perú yo no estoy familiarizado, ¿no? Hace 22 años me fui, entonces no sé el nivel de inglés que existen los profesores. En mi época los profesores no escribían en inglés, ¿no? Entonces, hay una traba adicional, ¿no? Porque uno necesita carta de recomendación, las cartas tienen que estar escritas en inglés. Entonces, ¿cómo hago para que mi profesor me escriba una carta de recomendación en inglés, ¿no? Obviamente que para materializar eso hay que prepararse con tiempo. El profesor tiene sus responsabilidades, ¿no? Como todo el mundo, todos paramos ocupados y no se va a pedir una carta de recomendación, pues, una semana, ¿no? Un día antes, ¿no? De que sea el plazo para enviar la carta de recomendación. Las cartas de recomendación tienen que ser buenas cartas, ¿no? Porque mejor no pidan cartas, pues, si las cartas van a ser de un párrafo. Yo he visto cartas de recomendación que son de uno o dos párrafos que dicen básicamente con… ¿Anti-recomendación? Anti-recomendación, claro, exacto. Esas cartas les hacen mucho daño porque cuando, nuevamente, cuando revisamos las aplicaciones vemos las cartas de recomendación y si por ahí una es cortita, pues, el candidato lamentablemente, pues, pierde, ¿no? No, digamos, digamos, pierde con respecto al resto de aplicantes, ¿no? Tienen que ser buenas cartas de recomendación. En promedio, yo diría una hoja, o sea, una hoja bien escrita. Y en las cartas de recomendación, la persona que escribe la carta debe explicar cómo conoce al estudiante, ¿no? O cuál es su opinión intelectual, académica del estudiante. Y dar ejemplos de eso, o sea, porque no simplemente se trata de decir yo sí lo conozco y digo maravillas de esta persona porque sus notas son espectaculares, pero si uno no dice ejemplos, ¿no?, concretos que expliquen por qué, ¿no? El comentario de uno, pues, esas cartas tampoco son fuertes, ¿no? Entonces, el candidato debe de proporcionar todo el material al profesor para que el profesor pueda, ¿no?, escribir una buena carta, ¿no? Y lo que también veo es que hay que dar, como dije, muchos ejemplos, ¿no?, proyectos o cursos, dentro del curso un examen tal vez que el estudiante dio muy bien con respecto al resto. En otras palabras, dar información que nos permitan a nosotros identificar al candidato con un potencial de éxito, ¿no? Porque eso es lo que tratamos de medir, es, tratamos de hacer una evaluación, ¿no?, del posible éxito o potencial que pueda tener este aplicante, ¿no?, en la misión. Hay otras becas, las becas del programa FOR, ¿no?, de la Carros, ¿no?, que también promueven para estudiar estudiantes de Latinoamérica en Estados Unidos. Y también hay otros métodos que son los métodos directos, ¿no?, o sea, uno se contacta directamente con el profesor de una universidad americana. Hoy en día eso es fácil, ¿no?, gracias al internet y al correo electrónico, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo recibo muchas, infinidad de correos de chicos de China, la India, ¿no? De peruanos no recibo, no recibo ninguna, no me preguntan, ¿no?, por ejemplo, no me escriben correos, me escriben muchos de la India, de la China, ¿no? Pero algo que he observado es que con la infinidad de correos que uno recibe y también conversando con otros colegas es, ¿qué es lo que nos llama la atención? O sea, los chicos nos escriben y nos dicen, quiero estudiar con usted por esta razón, esta razón. Pero algo que yo les sugiero, si de verdad son serios, es que lean los artículos que el profesor ha publicado, ¿no?, los artículos que se publican en esa área, ¿no?, en la área que a ustedes les interesa. Y que ustedes se familiaricen con el tema, ¿no?, de tal manera que si desean establecer este vínculo directo con el profesor, ¿no?, le puedan plantear un posible tema de su tesis a ustedes. Eso, de mi punto de vista, llama la atención mucho, ¿no?, no solamente eso, sino ustedes, si han leído un artículo, pueden, ¿no?, plantearle al profesor con unas ideas para continuar la investigación. Entonces, un profesor que recibe un correo electrónico de un estudiante que tiene esta característica, obviamente que uno le va a poner atención, ¿no?, a otros correos que no, que son superficiales, no hay tiempo. Pues, lamentablemente, ustedes saben, el tiempo es oro, el tiempo es cruel, y nosotros también tenemos una serie de responsabilidades. Entonces, al igual que decía anterior al inicio, cuando escribe el ensayo, uno tiene que decir en las primeras páginas por qué uno es importante, por qué debemos seleccionarlos a ustedes en el programa de graduados. Entonces, igualmente, cuando deciden establecer correspondencia a través del correo electrónico, infórmense, ¿no?, infórmense de manera detallada y que puedan plantear estas situaciones que les menciono. Lo difícil para nosotros siempre es el idioma, ¿no?, lo que he visto es el idioma, el TOEFL, es un reto, ¿no?, sacar buenas notas, perfectos, es difícil. Y el examen JERE, en mi época, había tres secciones, ahora creo que ha cambiado un poco, había lo que era la parte verbal, la parte matemática y la parte analítica, ¿no? La parte verbal es bien difícil, ¿no?, es bien difícil comparado con el examen TOEFL, ¿no? Nosotros que postulamos para ciencias y ingeniería, lo que más peso le damos es la parte cuantitativa, ¿no?, o sea, en esa área, ¿no?, si tienen intención en lo que decimos en la carrera STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, la parte cuantitativa debe ser casi perfecta, ¿no?, casi al 100%, ¿no?, porque recuerden nuevamente, compiten a nivel mundial y hay estudiantes de otros países que sacan 100% en todas las áreas, ¿no? Pero eso no significa, ¿no?, que a ustedes no se les considere, o sea, no significa si un candidato es perfecto, 100, 100, 100, en examen JERE, por ejemplo, y un candidato que tiene 80 o 90%, que siempre se garantiza la misión de un chico que saca 100, 100%, porque recuerden que la evaluación es holística, incluye otras cosas más, ¿no? El estudiante puede ser perfecto, pero si no tiene liderazgo, no tiene otras componentes, pues, este, ¿no?, o el ensayo no está bien escrito, o la carta de recomendación, ¿no? Puede tener 100% en el examen, pero hay que ver las otras componentes, ¿no? Entonces, es un proceso, ¿no?, yo les aconsejo que visiten USA Education, ¿no?, obviamente si hay preguntas que me quieran hacer, yo tengo mi punto de vista, digamos, de estudiante, ¿no?, que los puedo compartir en algún momento, ya lo he compartido en algunas entrevistas que el doctor Montoya me ha hecho, pero ahora también puedo compartir la parte del otro lado, ¿no?, ahora que soy profesor, ¿qué es lo que buscamos, no?, en las evaluaciones, ¿no?, y sobre todo, como también mencionábamos hoy día en la tarde en la uni, en Estados Unidos hay muchas universidades, hay 4.000, ¿no?, que es lo que me enteré hoy día, y mucha gente ha escuchado del MIT, Harvard, Yale, ¿no?, que son las Ivy League Universities, pero hay muchas más, ¿no?, y Estados Unidos tiene buenas universidades, ¿no?, excelentes universidades a nivel mundial, entonces, no solamente es enfocarnos en estas universidades, hay tantas universidades, por ejemplo, yo trabajo Penn State University, es una universidad enorme, ¿no?, tenemos 48.000 estudiantes en el campo principal, en University Park, a nivel de todos los campos tenemos más de 90.000 estudiantes, ¿no?, y tenemos, pues, muchas especialidades, es una muy buena universidad, ¿no?, entonces hay que, digamos, hacer nuestra tarea, como se dice, investigar mucho sobre qué queremos hacer, dónde lo queremos hacer y cuál es el mejor lugar para hacerlo, y sobre todo el financiamiento, que es muy importante, ¿no?, hoy en día me he enterado que hay becas, ¿no?, del gobierno, muchas becas que hay del gobierno, entonces se puede, digamos, utilizar, ¿no?, utilizar esos recursos. El presidente Obama tiene un proyecto que se llama 100.000, 100K Stronger, ¿no?, es un proyecto de varios años, su intención es promover STEM en América Latina, ¿no?, la idea es que vayan 100.000 estudiantes de América Latina a Estados Unidos y viceversa, que 100.000 estudiantes de Estados Unidos vengan a América Latina, y obviamente mi intención es, ¿no?, que muchas de esas oportunidades sean para peruanos. Hoy me enteré que en Estados Unidos reside aproximadamente 900.000 estudiantes, ¿no?, 900.000 estudiantes, ¿no?, ¿ustedes saben cuántos estudiantes son de Perú, de ese porcentaje, que estudian en Estados Unidos? Una idea, adivinen, cinco, un poquito más, más, cien, dos mil, dos mil seiscientos, o sea, de 900.000, dos mil seiscientos son estudiantes peruanos en Estados Unidos. China, China y la India obviamente lideran con 180.000 aproximadamente estudiantes, ¿no?, queremos aumentar ese número, ¿no?, que estudiantes peruanos vayan a Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. USA Education, soy bien. Nos está esperando el rector, de modo que tenemos que subir al... Pero cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, su correo electrónico es... JVU, el número uno, arroba, PSU, ¿no?, Penn State University, PSU.edu. Bueno, gracias por estar en este encuentro con la ciencia especial. Estamos aquí con el señor rector de la Universidad Ricardo Palma, el doctor Iván Rodríguez Chávez, el vicerector académico, el doctor Leonardo Alcaigomán y el doctor Julio Urbina, que es profesor de la Pennsylvania State University, quien ha venido, digamos, por un programa de la Fulbright, que él mismo debe explicar y, por supuesto, en esta oportunidad, de repente va a establecerse algún proyecto de colaboración con la Universidad Ricardo Palma. A ustedes, gracias por estar con nosotros y los dejamos dialogar tranquilamente. Bueno, en primer lugar, mi bienvenida, doctor Urbina. La Universidad Ricardo Palma es, indudablemente, su casa. Queremos tenerlo en otras oportunidades y, naturalmente, poder sostener unos vínculos de intercambio que nos faciliten que nuestros alumnos puedan beneficiarse con los conocimientos y las experiencias que en este programa está usted alcanzando. Le reitero mi bienvenida y nuestra predisposición para establecer cualquiera de los programas interinstitucionales con la Universidad de Pennsylvania. Muchas gracias. También le reitero nuestra bienvenida a nuestra Universidad Ricardo Palma, doctor Urbina. Conocemos que usted es un especialista en ingeniería electrónica y nuestra universidad es líder en ingeniería electrónica. Ha sido una de las carreras primeras a nivel nacional. Ya después estuvo la UNI. Y tal como ha mencionado el señor rector, esto es su casa y esperamos tenerlo prontamente. Yo sé que usted está dando un curso de especialización en la UNI y nos honraría a nosotros que también usted brinde ese curso de especialización a nuestros estudiantes y agresados de electrónica. Nuevamente nuestras felicitaciones y por el trabajo muy importante que está realizando en la difusión de la ingeniería y también de las nuevas tecnologías en este campo. Bienvenido, doctor Urbina. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, señor vicerector. Por la hospitalidad y los saludos muy hermosos. Como explicó el doctor Montoya, yo estoy visitando el Perú a través del programa US Scholar Fulbright, que es un programa para profesores universitarios en Estados Unidos para visitar diferentes lugares del mundo. Yo elegí venir al Perú porque quiero compartir muchas cosas. mi vida profesional, actualmente soy profesor asociado en The Pennsylvania State University. he desarrollado muchas cosas en mi carrera profesional y quisiera compartir mi experiencia, no tanto, digamos, estudiantil como me fui a Estados Unidos, pero también parte del programa Fulbright, en la parte personal y profesional, que quiero compartir lo que se llama The American Dream, aparte de las otras labores intelectuales y profesionales. Es The American Dream, el sueño americano, que muchas veces lo escuchamos y a veces no comprendemos. En Estados Unidos existe el concepto que se llama el sueño americano. ¿Y en qué consiste? Nos dice que no interesa la condición inicial de una persona, no interesa la condición socioeconómica o donde uno empiece. Si uno trabaja duro y se esfuerza mucho, es posible mejorar nuestra condición y aún darle una mejor educación a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ese concepto americano que me permite a mí desarrollarme profesionalmente, también lo quiero compartir acá en Perú, extenderlo a todo el mundo, y decirles que en caso mío yo vengo de una condición muy humilde, estudié en la uni. Disculpa que te interrumpa, dijo en una conferencia que él ha nacido y ha vivido en un callejón de un solo caño, que conoce muy bien lo que significa. Así es, ¿no? Pero con mucho esfuerzo y mucha educación, y sobre todo el mentoring, ¿no? El mentoring que tuve la suerte de tenerlo en diferentes partes de mi carrera, me ha permitido desarrollarme profesionalmente en Estados Unidos, y lo que me permite ahora regresar al Perú, y quiero compartir, estoy compartiendo esas experiencias con los chicos, los alumnos de la uni, ¿no? Y profesores de la uni. Les agradezco mucho la invitación, vamos a ver cómo puedo ajustar mis actividades, que son bastante tareas, pero por ahí creo que podemos acomodar, ¿no? Para los chicos de último ciclo, ¿no? También mi intención es fomentar la investigación, obviamente, ¿no? La investigación a todo nivel, ¿no? ¿En qué consiste investigar? ¿Cómo se investiga, no? Y luego viene la otra parte, ¿no? ¿Cómo escribimos un artículo en revistas indexadas? ¿Cómo escribimos lo que hemos hecho? ¿Cómo contamos lo que hemos hecho? Porque no solamente se trata de investigar y que ahí quede, ¿no? Si no, también hay que publicarlo, porque si no, nadie se entera y no queda registrado, ¿no? Como ingenieros, a veces nos cuesta escribir, yo sé de esa debilidad que tenemos, pero es un esfuerzo que debemos hacer, ¿no? Para que quede un registro. Entonces, estoy compartiendo esas cosas, en la uni estoy enseñando un curso de radares, ¿no? Estamos tratando de construir un radar pequeño, portátil. La idea es que los alumnos puedan desarrollar, ¿no? Extender, ¿no? El sistema de radar y aplicarlos a resolver problemas acá en el Perú. ¿No? Obviamente que algunos tal vez estudien, se vayan a estudiar al extranjero, pero hay muchos problemas que se pueden resolver o necesitan resolverse, ¿no? Con científicos de acá en el Perú. Van a Estados Unidos, especializan, y luego regresan al Perú para resolver esos problemas. A nivel de anécdota, yo quisiera comentar que estuve en la Amazonía peruana, ¿no? A principio de abril, y he visto una serie de problemas en la que ingeniería, ciencias, puede aportar, ¿no? A resolver problemas de biodiversidad, ecológicos, en fin. Bueno, yo lo que complementaría lo señalado, extendiéndole una felicitación muy fraterna, porque estaría usted en la línea de ser un ejemplo, primero, del talento peruano. Los peruanos tienen mucho talento. En el Perú faltan oportunidades para desarrollar los talentos, y muchas veces se ven obligados a migrar para satisfacer esos objetivos y esas expectativas, es decir, para no desperdiciarse a sí mismo, ¿no? Porque en el Perú hay mucho desperdicio, y los propios peruanos se desperdician porque no se examinan ni evalúan a sí mismos, ni hay las oportunidades, ¿no? Entonces, usted sabe aprovechar las oportunidades, en el buen sentido de la palabra, y la felicito doblemente por ese espíritu que tiene de compartir con nosotros todos sus progresos personales. Y eso lo hace objeto no sólo de la felicitación, sino de mi parte, de la admiración de un peruano cabal que quiere compartir con sus paisanos, en los medios educativos de las universidades, todos estos logros para que en cada uno de ellos se prenda como una lucecita de lo que puede hacer por el país. Así que, nuevamente, mis felicitaciones, y eso hace más que le diga que queremos tenerlo acá también. Así que le estaría rogando que acomode sus horarios y en algún momento nos dé ese gran gusto de ayudarnos para que los alumnos de nuestra universidad puedan también recibir esos beneficios de todo el conocimiento que viene alcanzando y de las experiencias que son la base humana para todo lo demás. Entonces, veo en usted una humanidad desarrollada y eso no solamente que hace que le reconozca, sino también que resalte. Así que, nuevamente, mi abrazo fraterno y estaremos a la espera de su disponibilidad para que nuestros alumnos y profesores puedan contar con todo ese bagaje integral de conocimientos y de experiencias personales que sin duda son bastante formativas. Así que, nuevamente, felicitaciones. Muchísimas gracias, señor Rector. Quería aprovechar el momento. Nosotros en la Escuela de Electrónica tenemos un pequeño radar. Ah, ¿qué? Entonces, pero también ahora últimamente acá la universidad está participando en un programa de investigación sobre el sistema de drenaje de las construcciones incas, especialmente Sasa y Guamán. Y, doctor, la primera dificultad que hemos tenido nosotros es que no hemos encontrado un radar de penetración terrestre, que ese es básico. Y nos cae a pelo que usted haya venido una gran oportunidad. Y tampoco no hay muchos especialistas, hay poquísimos especialistas. En geofísico hemos encontrado solamente dos ingenieros. y ellos no tienen tiempo y no hay forma. Entonces, yo creo que su visita es oportuna y podríamos acá en la universidad de repente generar un núcleo de investigación en ese tema y preparación también de técnicos. Realmente, muchas gracias y un gusto conocerlo, doctor Urbino. Bueno, y Julio ha modificado ya su estadía, la agenda aquí en Lima, ha extendido para estar en la plenaria del Encuentro Científico Internacional hecho modificación de pasajes. No sé si le ha costado un plus, pero... No, no, en realidad voy ahí... Ah. En realidad no he extendido, en realidad me regreso el 23, pero regreso el 29 para participar en la... Sí. El mayor honor, entonces, bueno, lo pinto de cuerpo entero. Sí, porque pienso que es una buena oportunidad para compartir mi experiencia. Muchísimas gracias, doctor Montoya, por la invitación. Necesito regresar a Estados Unidos porque hay un examen de doctorado que tengo que estar físicamente presente, entonces no puedo extender, ¿no? Pero ya lo he trabajado y puedo regresar y voy a participar. Perfecto, muy bien. Felicito, gracias por eso. Amigos, este ha sido un encuentro especial y una primicia. Julio Urbino estará en el Encuentro Científico Internacional especialmente viajando desde Pensilvania a Lima y aquí en la Universidad Ricardo Palma. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. ¡Gracias!